Yo no me canso, yo no me rindo, yo siempre insisto y siempre digo Y al igual que yo también, me recuerdas, lo sé Y sé que me amas, que me deseas, y que en las noches cuando estás sin mí Me llamas en tu almohada, te mueres de las ganas Yo sé, que aunque lo niegues por dentro, sigo vivo en tus recuerdos Y que no puedes un minuto, dejar de pensarme Lo sé, que al igual que yo te estás muriendo, que es difícil entenderlo Y aunque ya no quieras, me amas tú también Y mi libertad se encuentra llena de un millón de letras para ti Porque yo nunca he encontrado nada específico, no Para poderte yo decir todo lo que siento por ti Me mata, me mata, me muero, me muero Pero nunca detengo, no Yo sé muy bien, que aunque lo niegues por dentro, sigo vivo en tus recuerdos Y que no puedes un minuto, dejar de pensarme Lo sé, que al igual que yo te estás muriendo, que es difícil entenderlo Y aunque ya no quieras, me amas tú también Y ajá Gracias por ver el video.